Veeduría Nacional de la Participación en Acción Comunal. Me encuentro con... Camilo Navas. De acuerdo, Camilo. ¿Qué actividad estamos haciendo el día de hoy? El día de hoy estamos en un foro de discapacidad de género. De acuerdo. ¿Cómo se enteró el evento y cuál es el objetivo de esta actividad? Yo soy abogado y he estado bastante bien. Como ven, contacto por vía de Twitter con la organización País de la Universidad de Los Andes. Y ellos publicaron este foro y la verdad me interesó, pues, porque me interesan mucho los derechos humanos. Y, pues, este tema sobre todo de los derechos humanos. De acuerdo. Un mensaje a las organizaciones sociales del país. Con referencia al tema de la discapacidad. Un mensaje. Que estos foros deben ser más influyentes y deben ser un mayor atractivo para las personas sin situación de discapacidad. De acuerdo. Seguimos acompañando estas importantes actividades para la ciudad y el país. Como dice la Procuradora General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Comparte nuestros videos en YouTube y seguiremos acompañando tan importantes iniciativas.